Hoy, como podéis ver, el ambiente es diferente, ya que es un vídeo que nada tiene que ver con el contenido de videojuego. Es el primer vídeo de este estilo en seis años que llevo aquí en YouTube, y por ello no lo voy a monetizar. Este vídeo contendrá sponsor, debido a que estoy obligado a ponerle sponsor en todos los vídeos que subo al canal principal. Pero, como digo, es totalmente diferente a la temática que suelo hacer. El vídeo está relacionado con un viaje que he hecho a un evento, la TecnoFan, que es maravilloso y que me lo pasé genial, pero durante ese viaje, pues, fui víctima de un robo yo y mi familia. Esto se ha hecho muy viral en redes y hay muchísimos mensajes de muchísimos compañeros y seguidores que me llegan cada día. Por tanto, ayer, en la plataforma morada, expliqué con pelo y señales, sin ningún tipo de edición ni corte, todo lo acontecido. Pues bien, hoy resubo a YouTube ese extracto de más de una hora donde explico todo el viaje, todo lo que ha pasado, y también, por desgracia, toda la viralización de redes sociales. En un principio dejaré los comentarios abiertos, pero si veo aquí faltas de respeto, obviamente serán baneados automáticos, y si hay peleas también entre la comunidad, automáticamente eliminaré los comentarios. Espero que lo entendáis y os dejo con mi viaje bastante movido y accidentado. Gracias por todo y, sobre todo, por todas las muestras de cariño y de apoyo en este asunto. Y este vídeo ha sido patrocinado por Instant Gaming, tu tienda de compra de videojuegos digitales de PC y consola. Aquí podéis encontrar hasta un 70% de descuento de todas las novedades de videojuegos. También podéis comprar tarjetas de saldo para las tiendas de Xbox, Playstation o Nintendo. Y, por supuesto, de Game Pass. Una auténtica pasada si queréis ahorrar dinero comprando juegos digitales. Link de compra en la descripción. Como sabéis, este viernes viajé a Barcelona para llegar allí y viajar a Palamós, que está una hora y media de viaje, que es donde estaba la Tecnofan, un evento que fue maravillosísimo y que dimos por la noche un directazo que me lo pasé genial, la verdad, con Koyuki, también con el señor Pep, que es un poco el director de la asociación de la Tecnofan. Bueno, y todo su equipazo que están allí, ahí grande Pep. La verdad es que fue un viaje increíble, lo mejor. El evento fue increíble, me lo pasé genial. Pep contándonos su historia. Estoy hablando de la evolución, de cómo eran los cibercafés, de cómo empezó todo el tema de las LAN parties, de cómo evolucionó todo. La verdad es que fue muy, muy chulo. Estuvisteis bastantes para ser sábado a las nueve de la noche. Tuve público allí, que eso siempre fue una alegría. Y el objetivo era pasar un buen rato como el año pasado allí. Es más, ya nos han invitado para el año que viene. Y, por supuestísimo... Y, por supuestísimo, que todo lo que... Bueno, me pasó anteriormente a la llegada de la Tecnofan no va a empañar ni mi visión de Barcelona, que es una ciudad maravillosa, ni mi visión de la Tecnofan, ni de volver allí para pasarlo genial con Pep y todo el Etoni, y todo el equipo Eroseni y todo. Muchísimas gracias. Y luego os daré las gracias de nuevo, porque sin vosotros esto no hubiera salido, de verdad. Os tengo que dar muchísimas gracias, porque me he quedado sin la... Y sí, os he puesto un poco el porqué. Llegamos en torno a las once y media o por ahí a Barcelona. Me pueden variar un poco las horas, porque no las tengo de cabeza. Y, bueno, quedamos allí con un seguidor del canal, que es amigo mío. La verdad es que lo conocí por el canal, pero es amigo mío. Y quedamos para dar una vuelta. Nos fuimos a desayunar, bajándonos del avión, y, bueno, dijimos, oye, vamos a dar una vuelta por Barcelona, hacemos turismo, como el año pasado, que estuvo muy bien, la verdad. Y digo, bueno, el año pasado hicimos una visitita por Barcelona haciendo turismo. Digo, y este año pasamos otra, ¿no? El año pasado íbamos a las familias, el avión de un software increíble. Sabéis que siempre os decía, coño, pues tanto que hice los medios a Barcelona y tal, oye, no me ha pasado nada, no he visto nada. Muchísimas gestas, y depende del barrio, depende de cosas. Y dije, bueno, a mí, oye, no me ha pasado nada, todo perfecto, y me encantó, ¿no? La visita que hicimos a Barcelona. Este año era lo mismo, la intención era hacer el mismo, es la misma historia que el año pasado. Quedar en Barcelona con este amigo, dar una vuelta con la familia, y luego, pues, comer con él, e irnos después de comer a Palamós, ¿no? Que es donde tenía yo ya el piso, y donde ya, pues, íbamos a pasar estos días para el evento de la Tecnofan, ¿no? Era un viaje, pues, de trabajo, pero que como el ambiente allí, la Barcelona, Palamós, todo es tan bonito, me gusta mucho la Costa Brava, pues, de camino, de camino, pues, como que pasábamos unos días de vacaciones, mi única vacación es del año, ¿vale? Total, que se le he hecho un poco el tiempo encima, y este amigo me dice, oye, vamos a Montjuic, allí a Montjuic, al parque de Montjuic, que está muy chulo, que allí hay cositas para la niña, hay algún parquecito, andamos un poco, que lleváis todo el rato sentado y tal, ¿no? Entonces, bueno, dejo el coche aparcado, al lado de muchos otros coches, ¿vale? Había tres, cuatro coches más aparcados, y nos vamos a dar un paseo, claro, nosotros acabábamos de llegar del aeropuerto, habíamos alquilado un coche de alquiler, había recogido este amigo, desayunamos, y nos fuimos allí a Montjuic, serían las, cuando llegamos en torno a las una, dos de la tarde, no preciso, son al mediodía, ¿vale? Al mediodía, ¿vale? Entonces, bueno, dame una vuelta, yo le tardaría unos 25 minutos en dar una vuelta, en que mi hija juega así con los columpios, y al volver al coche, pues vemos que, desde lejos, dice Marta, uy, creo que la ventanilla está rota, y digo, no puede ser, y dice, sí, sí, creo que la ventanilla está rota, creo que la ventanilla está rota, y digo, no, no puede ser, tío, es decir, no me jodas, no me ha pasado nunca en la vida algo así, ¿no? Y sí, la ventanilla estaba rota, veis que hay más coches aquí detrás, ¿vale? Algún otro coche le había pasado lo mismo, ¿vale? Y otro acababan de llegar, nos estaban diciendo que habían visto mi coche con la ventanilla rota, y otro coche con la ventanilla rota, que ellos acababan de llegar y tal, pero que no habían visto nada, ¿no? Y sí, rompieron la ventanilla, aquí se puede ver la silleta de mi hija, viajaba con mi hija de tres años porque era como las vacaciones de la familia, de estos cuatro o cinco días, y habían, lo que habían hecho ha sido romper la ventanilla, entrar por aquí, bajar el asiento, y coger las cosas, ¿vale? Acceder ahí, coger las cosas, y tal, ¿qué ocurre? Obviamente, como digo, acabamos de llegar, igual que el año pasado, pues, estaban las maletas en el maletero, entonces nos robaron todo el equipaje, en dos horas, así, nos robaron todo el equipaje, a Koyuki, la poción roja, que iba conmigo, también, sabéis que el evento lo hice con la poción roja, la poción roja le robaron todo, pasaporte, todo, ¿vale? Excepto la tarjeta de crédito que la llevaban en la pierna, le robaron todo, DNI, pasaporte, todo, a Marta le robaron todo, pasa también DNI, porque se dejó el bolso, en el maletero también, todo, a mi hija le robaron todo, a Koyuki también las medicinas, que él toma, ¿vale? A Marta igual, su propia medicina es para la endometriosis, toda la ropa, el portátil, toda la maquetación, la escaleta, el contenido que tenía preparado, mi Anbernic, que hoy he dado la brasa muchísimo tiempo, la Trimui, una cosa que llevaba, las llaves de mi casa, el libro de familia, por si me lo perdían en el aeropuerto, todo, todo, nos quedamos con lo opuesto, yo casualidad siempre llevo este tarjetero, que es como mi cartera, ¿vale? Entonces nos quedamos con lo opuesto, nos quedamos con lo opuesto, literalmente con lo opuesto, ¿vale? Es decir, fue un shock, fue un shock, fue un shock, la verdad, es que si me emociono durante este vídeo, durante el viaje no me emocioné, hay que ser, hay que tirar del carro, pero si me emociono durante este vídeo, entenderlo, ver a tu hija, decir, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no? Ver a tu mujer alterada, ver que estás muy lejos de tu casa, que nunca te ha pasado algo así, es una sensación de impotencia, luego entenderéis por qué me enfado con algunos mensajes de Twitter, porque no es una sensación de impotencia que no se la desea a nadie, a nadie, absolutamente a nadie, es una sensación de violación de tu intimidad, muy chunga, muy chunga, y sobre todo cuando ves que le han robado a tu hija sus cosas, a tu mujer sus cosas, a ti, a tu amigo, Dios, es una sensación muy mala, muy mala, que no se la desea a nadie, y tal, y ya te digo, es decir, muy mala, muy mala, ¿vale? muy mala, entonces, por eso te digo que, así que, es un poco así, ¿no? El Centro de Centro dice, por ejemplo, si animo de crear polémica, yo veo en Barcelona y muy poco injurio, ojalá las cosas en el coche, pues mira, yo he viajado por toda Europa, me vale tu comentario, y no va por ti, va en general, te lo agradezco, yo he viajado por toda Europa, Alemania, Bélgica, Roma, Portugal, etcétera, muchos sitios, ¿vale? He viajado por toda, media España, por toda, media España en coche, y en el maletero, el maletero se llama maletero, porque llevas cosas, en mi vida, me han reventado un cristal, para quitarme las cosas, en mi vida, en un sitio, a la una de la tarde, con otros coches aparcados, donde vea gente haciendo footing, en mi vida, por tanto, lo de ingenuo, para mí sobra, para mí sobra, que vosotros estéis acostumbrados, luego hablaremos del tema o no, a dejar cosas en el coche y tal, yo en Málaga, nunca me han abierto el coche, en ningún lugar, en ningún sitio, ¿sabes? Es decir, en mi vida, he viajado a Madrid por trabajo, decenas de veces, he llevado el coche lleno de cosas, decenas de veces, nunca, ni Valencia, Madrid, nunca, en mi vida, nunca, 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 en mi vida, vamos, y el amigo, era de Barcelona, de cerca, es decir, no, no creo, que de mi punto de vista, no creo que sea algo normal, no creo que sea algo normal, ¿vale? En mi humilde opinión, es decir, no sé, a lo mejor, Andalucía, donde yo soy, es el último recóndito de seguridad, de España, no lo sé, pero a mí nunca me había pasado eso, por supuesto, no había nada en los asientos de atrás, como mucha gente opina, ni bolsos, ni nada, en los asientos de atrás, no hay nada, ¿vale? No hay ni nada, es, luego explicaré, luego explicaré, luego explicaré, luego explicaré, luego explicaré el por qué eligieron el coche, tiene una explicación, tiene una explicación, tiene una explicación, que en ese momento yo no caí, pero luego lo explicaré, tranquilos, todo llegará, todo llegará, ¿vale? Pero quiero decir, que para mí, romper un cristal, y robar el maletero, yo en 40 años, viajando por España y Europa, no me ha pasado, es decir, no es algo normal, no es algo normal, de verdad, y os digo, por motivo de trabajo, he llegado a vivir meses en Madrid, no me ha pasado nunca, y obviamente uno tiene sus precauciones, no dejar nada, no dejar el móvil en el asiento, el llave, ¿sabes? Es decir, por eso, por eso te digo, por eso te digo, y esto no significa, esto no significa, que, insisto, y voy a dar este mensaje desde el principio, luego hablaremos de él, yo no voy a decir, que por lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Porque hay un patrón, por el cual, posiblemente me haya pasado, ¿vale? Barcelona sea peligrosa, yo no tengo ese dato, no quiero que esto se utilice, como Barcelona es peligrosa, no, no, no lo, no lo sé, no, no lo sé, ¿vale? No lo sé si Barcelona es peligrosa o no, los medios hablan de ello, la gente dice que están politizados, yo no voy a entrar en ese debate, ni voy a tener la santa ignorancia, de decir, que Barcelona es peligrosa, no vengáis, vais a morir todos, porque si hay ignorante de mí, por tres días y un suceso, yo decir algo así, ahora eso sí, creo que tengo derecho, a contar mi relato, cómo ha sido, y dónde ha sido, ¿vale? Entonces creo que, hay que distinguir las dos cosas, ¿vale? Vamos, es más, volveré a Barcelona, porque me encanta la ciudad, y porque algo así, no me va a hacer que no vuelva, ya empezamos por ahí, lo digo para que la gente, que va a decir, oh Dios mío, lo dejo claro, ¿ok? Bueno, total, llamamos a los mozos, ¿vale? Llamamos a los mozos, ¿vale? Y no vienen, no vienen aquí, ¿vale? Los mozos no vienen, y me dicen, tienes que ir a la comisaría, ¿vale? Tienes que ir a la comisaría, muchísimas gracias por las suscripciones, chicos, muchísimas gracias, si no importa, voy a quitar, el sonido de la alerta, porque creo que es un tema, un poco sensible, y me desconcentran, ¿vale? Porque estoy un poco nervioso, en una situación muy desagradable, revivirle un poco todo, y me desconcentro, podéis suscribiros, no pasa nada que salga aquí el mensaje, pero disculpad que no ponga el sonido de la alerta, ¿vale? Disculpad, de verdad, entonces muchas gracias a todos los que os suscribí de corazón, ¿vale? Entonces, total, les llamamos, el compañero que es de Barcelona, que me dice, mira tío, he estado aquí 20.000 millones de veces, nunca me ha pasado esto, tío, son las 2 de la tarde, me cago en Dios, qué mala suerte, ¿no? Fijaos que aquí había un taxista comiendo, incluso en esta otra foto, se puede ver que había un taxista aquí comiendo, ¿no? Bueno, ¿por qué he hecho foto al coche? Para mostrársela a la policía, obviamente, ¿no? En el lugar de lo he hecho, ¿no? Total, que nos dicen que nos acerquemos a una comisaría, creo que es Plaza de España, creo que era la comisaría, me pude equivocar, disculpad, y vamos a la comisaría, ¿no? donde pongo, pues, esta denuncia, por el tema de mis datos y todo eso, ¿no? Entonces, tengo, o sea, pongo esta denuncia que tengo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nada, estoy allí, estamos esperando 3-4 horas, y bueno, mientras hago la espera, pues digo, mira, no sé si mañana va a haber evento, porque he perdido todo, he perdido el portátil, lo he perdido todo, yo mi intención es que el evento se haga, porque mucha gente lo estaba esperando, pero mientras esperaba allí, se entra la comisaría, que estaba a reventar de gente, la verdad, es una comisaría bastante grande, de una ciudad grande, es normal, que haya gente, entiendo, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Pues nada, que puse, pues, pues puse este tuit, un tuit bastante, mucha gente, la hostia, me criticaba este tuit, porque estoy como muy tranquilo, y otra gente me critica este tuit, porque estigmatizo la ciudad, ya no puedo uno, ni contar lo que le pasa, o unos me dicen que estoy tranquilo, y otros que estigmatizo la ciudad, pues otro, juzgarlo, mi segunda visita a Barcelona, en la segunda visita que hacíamos turismo por Barcelona, el año pasado, como digo, hice la primera vez, estar la segunda vez con la familia, digo, y me han robado todo, portátil, equipaje, y me han bernic, digo, aún así, no van a evitar que mañana lo pasemos de lujo a la Tecnofan, al mal tiempo, buena cara, porque, bueno, pues ya estaba en contacto con la organización, a ver cómo podíamos solucionar, que me había quedado sin equipo, sin cámara, sin portátil, sin escaleta, ¿no? Pero bueno, un mensaje, pues totalmente, totalmente, yo creo que no tiene ninguna connotación, oye, estoy en Barcelona, mi segunda visita, como sabéis, es un tuit, refería a mi comunidad, yo os conté que era mi segunda visita allí a todo aquello, a la Tecnofan, que está en Palamós, no confundir con Barcelona, ¿vale? Y bueno, pues, puse eso, yo qué sé, lo primero que se me ocurrió, mi segunda visita y me han robado todo, tal, no sé qué, aún así no van a evitar que lo pasemos de lujo, yo sé, un mensaje, ¿sabes? Totalmente tal, ¿no? Entonces, bueno, muchísima gente behind the games, Rafa Valencia, un montón de la gente, ¿no? Entonces, bueno, un chaval me dijo, me dijo, lo siento mucho, tenemos una ciudad llena de gente con muy malas intenciones, con Barcelona es mi vergüenza enormemente que me pasan estas cosas y con la frecuencia que pasan, en fin, espero que mañana la pasajería se te quite un poco todo, y lo dejo claro, lo dejo claro públicamente, la gente de Barcelona soy maravilloso, estos son unos simples hijos de puta, es que no hay más, es que esto no tiene nada que ver con Barcelona, su gente, su ciudad, estos son delincuentes, esta gente, y luego hablaremos de ello, no me preguntó si votaba Podemos, si votaba Esquerra, si votaba al PP, o si votaba Vox, o si votaba a X partido político, no preguntaron si era musulmán, si era cristiano, si era judío, no preguntaron si era blanco, negro o asiático, esta gente directamente me atracó, ¿sabes? Es decir, no tiene nada que ver con nada, es decir, no tiene nada que ver, es decir, tiene que ver con un hecho que pasa, no es, ¿sabes? Eso, que luego hablaremos un poco, es otro tema, que la gente que gobierna, de izquierda, derecha, de arriba, abajo, es la que tiene que dar la solución, es decir, yo creo que el que es chorizo, es chorizo, ¿sabes? Es chorizo, es chorizo, no hay ni que pedir disculpas ni nada, mucha gente me decía, jo, estoy avergonzado de Barcelona, que no te tienes que avergonzar, que tú no tienes nada que ver con cuatro putos delincuentes, con cuatro, con veinte, con cuarenta, con los que sean, que no tiene nada que ver con eso, lo quiero dejar muy claro, es que no tiene nada que ver, tío. Otra cosa es, si realmente, luego le repito de eso, existe una tendencia superior a la media en la ciudad o no, los medios dicen que sí, otras fuerzas políticas dicen que sí, otras fuerzas políticas dicen que no, yo ahí no voy a entrar, porque si no tengo el dato, no voy a hablar, pero eso es otro debate aparte, yo solo cuento aquí un relato, y es lo que sería el estudio de los datos, de los cuerpos y seguridad del Estado, los que tienen que decir si hay un problema o no en la ciudad, porque la gente que vive allí, que sois maravillosos, son los que tenéis que tener, pues una seguridad acorde con la preciosa y la gran ciudad que es Barcelona, pero eso como digo es un debate aparte, seguimos, esto es un pequeño paréntesis, seguimos, entonces total, que estoy en la comisaría, retuiteo eso y mucha gente me apoya, todo perfecto, llega el Mossos, llega el Mossos, me atiende, por cierto, un Mossos de puta madre, de verdad, un señor espectacular, con una empatía bestial, con un toque así como de, que sabes, medio casi de humor, pero manteniendo un poco la situación que era, y bueno, pues nada, nos toma declaración, nos hace un parte muy describiendo cada cosa que nos han robado, dónde ha sucedido, y él me da dos mensajes, y os juro, que podría ir a un tribunal y decir lo que voy a decir, porque esto es lo que me ha pasado, mucha gente dirá, no, esto es lo que me dijeron y lo que me ha pasado, yo realmente, pues le dije, mira, me han robado esto y tal, es mi segunda visita, tuve las preocupaciones básicas de todo el mundo, tal, no sé qué, y me dijo, mira, me dijo dos cosas, lo primero, las empresas de coches de alquiler deberían quitar la pegatina trasera, porque hay, dice, están robando y abriendo coches a mansalva, es una brutalidad lo que está ocurriendo los últimos meses, me dijo, ¿vale? dice, pero concretamente, los coches de alquiler que pone siempre Goldcar, Record Go, que fue la compañía que yo alquilé, que luego hablaré de ella, porque hay mucha más aventura además del robo, bueno, ya os contaré, el coche chinoso, bueno, ahora veréis, bueno, total, quien me dijo que eso es una mierda que te hace que te abran el coche sí o sí, y ese fue uno de los motivos por los que eligieron el coche, eligieron el coche porque ponía Record Go, yo no caí en eso, yo no caí en eso, no sabía, nunca en mi vida había escuchado esa recomendación de que si tenías en Barcelona o en cualquier otra ciudad, concretamente, me lo dijo él, que en Barcelona había una tendencia en donde si tenías esa pegatina, ¿vale? pues eso incitaba más a la apertura del coche, ¿vale? luego también me dijo, le dije, hostia, pues qué mala suerte, y me dijo, bueno, también te digo, y me dijo lo siguiente, se abre en comillas, estamos superados, estamos superados, Barcelona es un caos y estamos superados, los mozos, no tenemos, apenas medios, esta denuncia no te va a valer para nada, te le voy a hacer lo mejor posible para el seguro, y encima, aquí les protegen, que eso es lo que más nos hunde, que les protegen, yo no sé lo que quiso decir con eso de les protegen, no lo sé, os juro que no lo sé, si lo veis dejando en los comentarios, no sé lo que quiso decir con eso, de verdad os lo digo, estuve hablando con Cuyico Martín, me ha dicho esto, digo, ni puta idea que les protegen, sea la misma ley que en España, no tengo ni idea, no sé lo que quiso decir con eso, pero me dijo, aquí les protegen, y digo, pues vaya tela, digo, pues deberían consultaros los políticos, y si tenéis datos, tío, hacer algo, si es lo que me estás contando, esa fue la conversación que tuve con el mozo, ¿vale? y nada, me hizo el party, que lo tengo aquí, el tío súper bien, ¿vale? Donde detalló, pues todo el contenido, de lo que me habían robado, a Cuyuki, a Marte y a mí, fuimos declarando uno por uno, son varias hojas, ¿vale? De todo en la historia, y tal, ¿no? Así que, bueno, él me dijo eso que tal, ¿vale? Y nada, entonces, bueno, pues, nos fuimos, ¿vale? Nos fuimos, ¿vale? Nos fuimos, ya al, de la comisaría, tardamos como que 4 o 5 horas, ¿vale? Y, y nada, dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a poner orden, ¿no? Marta y Cuyuki tenían agobio, porque tenían una serie de medicinas, yo tenía agobio, porque no podía viajar, bueno, no he contado, pero hubo un momento, viajando para la comisaría, que se me heló el alma, tener que quitar los cristales, para que mi hija no se cortase, mientras, para poder viajar en ese coche, mi hija preguntando qué pasaba, y yo quitando los cristales, con este amigo, con Cuyuki y tal, y mi hija diciendo, ¿se ha roto la ventana? Eso, es para vivirlo como padre, y como ser humano, eso es para vivirlo, y se te rompe el alma, entonces, no estaba muy para subnormal, y para tonterías de redes sociales, ¿no? Total, que claro, por este mismo motivo, por los cristales en el coche, por toda esa historia, pues tuve que ir a, bueno, a la compañía, de lo que era esto, entonces, tenemos que hacer varias cosas, por un lado, tenemos que hacer una mínima compra, para tener, para poder desayunar, no habíamos comido, teníamos que comer, ¿vale? por un lado, entonces dijimos, vale, hay que hacer una compra, y comer algo, a las 6 de la tarde, mi hija estaba sin comer, yo estaba también sin comer, a las 6 de la tarde, estábamos sin comer todos, sobre todo mi hija, ¿no? lo que yo más quiero en el mundo, y lo que más me preocupaba, luego también hay que ir a, por las medicinas de Koyuki, un inhalador que tiene, y unas pastillas de Marta, para la endometriosis, y luego, había que ir, a devolver el coche, no podemos viajar a Palamón, con un coche, ¿no? Entonces, dijimos, ir primero, a lo más, a lo más, eh, importante, que era, pues un poco, el tema de lo que cerraba antes, ¿qué cerraba antes? Pues la comida, entonces fuimos, ya con el coche, no nos pueden robar nada, eh, lo que hicimos fue, eh, fuimos primero a la comida, creo, ¿no? Fuimos primero a la comida, creo, sí, fuimos primero a la comida, limpiamos bien el asiento, porque claro, a la niña, al estar en la silleta, no tocaba los cristales, y ya no había nada que robar en el coche, ¿vale? Entonces ya, pues fuimos al Mercadona, hicimos una mínima, sí, hicimos una mínima compra, sí, sí, porque la llevamos luego al, al, al de este de los coches, hicimos una mínima compra para desayunar, para que mi hija comiese algo, y nosotros nos comimos un sándwich, por llenar el estómago, llenar la barriga, ¿vale? Luego después del Mercadona, que cercano que había, fuimos a otra vez al aeropuerto, a Record Go, que era donde yo tenía, el tema del, el tema del, del, del alquiler de coche, ¿vale? ¿Y qué es lo que, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que, eh, bueno, pues que llegamos allí, le expliqué la cosa y nada, me cambiaron el coche, pero, hubo un problema, y es que yo tenía un Ford Kuga, como se puede ver en las imágenes, yo tengo un Ford Kuga, ¿vale? Lo llevaban un tipo E2 o algo así al coche, ¿vale? Y era un coche, oye, bastante decente, muy, o sea, sin grandes lujos, pero un coche bastante decente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos allí, después de comprar, eh, el tema de los mozos, que hicimos como digo a las 7 por ahí, ir a comprar, volver, llegamos como que a las 9, ah, vale, otra cosa importante, fui, vale, 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 llegamos como que a las 9 al aeropuerto, y en el aeropuerto tenemos que hacer dos cosas, cambiar el coche, ¿vale? Y preguntar por el DNI y el pasaporte de Koyuki y de Marta, para que pudieran viajar de vuelta a Málaga, porque nos dijeron los mozos que tenemos que ir al aeropuerto, que allí estaban los nacionales, que donde hacían eso, entonces, yo fui a devolver primero el coche, y luego subíamos a los de los DNI, entonces, bueno, llegamos allí, le entrego el coche, le cuento lo que lo que ha pasado, y me dicen que, bueno, que tienen un, un SV doble, un, aquí os presento, mi maravilloso coche que me dieron, un SV doble M, creo que se llama o MW o algo así, un coche chino, SV doble M, esa que estáis viendo ahí, un coche chino increíble, que tenía mal el marcador de la gasolina, y que le parpadeaban el tema de la presión de la rueda, sabéis que los coches modernos llevan un tema de presión de la rueda, que cuando se las cambia, o y tal, pues tienes que resetear el sistema, entonces me dijeron, bueno, tú por eso no te preocupes, este es el coche, vale, que estáis viendo, SV doble M, el coche chinoso, vale, el coche chino, que tiene una cámara que no funciona, que es lo que estoy señalando ahí, una cámara trasera que tampoco funcionaba, y total, que digo, bueno, no hay otro coche, digo, no hay otro coche que me puedan dar, lleva la bandera italiana, porque el diseño es italiano, pero la fabricación es 100% china, y no es de los coches buenos chinos, hay coches chinos buenos, y este coche es de lo peor, digo, no hay otro coche, me dices que la gasolina no marca bien, no marca bien el depósito, joder, me da mal rollo, no, no te preocupes, la rueda, la alerta de la rueda allí parpadeando, no, todo esto no te preocupes, lo que tenés que fijarte es los kilómetros que te quedan por hacer, vale, no te preocupes, las 10 de la noche, me dijeron que si quería otro coche, tenían que ir a la terminal 2, mi familia, cansada, reventada, teníamos que ir corriendo, a pedir el pasaporte de Koyuki, que vuela a Argentina en una semana, Marta tenía que hacerse un DNI, las 10 de la noche, cansado ya, venga, venga, no pasa nada, venga, dame el coche, dame el coche, venga, dame, dame, dame el coche, dame el coche, dame el coche, bueno, total, que cogemos el coche, vale, lo dejamos ahí, vale, lo aparcamos y tal, lo aparcamos, y vamos a hacer los DNI, los pasaportes, vamos al aeropuerto, bueno, subimos el ascensor, a la planta correspondiente, y nos dicen, un policía nacional que había allí, que eso del DNI, que eso el mismo día del vuelo, y del pasaporte lo mismo, el mismo día del vuelo, los Mossos no habían dicho que nos lo hacían allí instantáneamente, este señor decía que el mismo día del vuelo, y que con la denuncia podíamos volar, pero que si queríamos un papel, que fuéramos ahí el mismo día del vuelo, ok, pues decimos, vaya mierda, ya que estamos aquí, joder, podíamos venirnos el lunes tranquilamente con todos los papeles, y no teníamos que volver tres horas antes, y jodernos también el lunes, para estar aquí tres, cuatro horas antes, porque no sabemos qué cojones va a durar hacer un pasaporte, ¿no? Venga, pues entonces nos vamos, y eran ya las 10 y las 11 de la noche, y decidimos comer, este amigo vivía por Hospitalet, y decidimos comer por allí, ¿vale? Bueno, el coche es un espectáculo, ahora enseñaré vídeos, el coche es un espectáculo, os voy a enseñar el ruido que hacía el puto coche, es un espectáculo, yo ya me lo tomaba, bueno, me lo tomaba a risa, ¿vale? Pero para que entendáis el ruido que hacía el coche, os lo voy a enseñar aquí, el coche hacía un ruido infernal, Chavales, tecnología china, S-W-M, ya se ha callado, ya se ha callado, se ha callado, se ha callado, se ha callado, ¿eh, Marta? Y vuelve, vuelve, viene, 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 se lanza, joder, tío, ¿cómo suena esto? Me lo han dado con cinco bares de presión, eso, eso, eso luego, eso luego lo cuento, porque luego viene la parte de las ruedas, que eso es espectacular, ¿eh? ¿Vale? El, lo que es el de torre de gasolina, el caudalímero que se llama, o no sé, roto, tengo que fijarme en los kilómetros que haces con el coche, hacer ruido, crujido, es, vamos, S-W-M Motors, ahí va, ahí va, se lanza, se tira como pedo, se tira como pedo, se tira como pedete, yo no, no sabría, no sabría deciros lo que le pasa a este coche, es como que se tira como pedete, me vengo, tengo un poco de, episodio de diarrea, es decir, es la hostia, tío, ahí va, ahí va, lo escucháis, no tiene como episodio de diarrea aleatoria, es decir, es espectacular, vale, espectacular, espectacular, aquí podéis ver el ruido desde dentro, y también, olía a gasolina cuando arrancaba el coche la primera vez, ¿vale? Es que es la hostia, el coche chinoso, tío, mi hija cantando, la hostia, coche chino, se llama, huele a diásel, o a gasolina cuando arranca, eh, S-W-M, tu coche chino, me parece increíble, mira, mira, es brutal, como suena, tío, mira como vibra, que suena como, se va a convertir en super guerrero, tío, la virgen, y como huele a gasolina, chavales, Dios santísimo, espectacular, bueno, el coche, el coche era la hostia, la gente se nos quedaba mirando, ¿no? Entonces, bueno, cogemos el coche, y nos vamos para hospitales a cenar, y ya, pues al final, uno, que tira de la familia, que tira de los amigos, yo siempre, en mi trabajo, por temas de trabajo, siempre soy muy líder, porque no me queda otra, dirijo un equipo de 160 personas, yo pienso que si me vengo abajo, la gente se lo va a pasar, mal, ¿no? Entonces, ya, pues empezamos a hacer chistes, nos ríamos del coche, bueno, estos vídeos están grabados otro día, ¿vale? Pero, pero da igual, os valen para ver, entender cómo era el coche. Entonces, saliendo del aeropuerto, íbamos a hospitales a cenar, a un buffet que estuvimos en la Retro Barcelona, que nos gustó mucho, que estaba en el propio, en el mismo centro comercial, ¿vale? porque ya era a las 11 de la noche, y cerraba a las 12, ¿no? Total, que yendo para allá, ya nos dio un ataque de risa, yo decía, ya no me puede pasar más cosas, y se paró un Mazda, un Mazda 3, con tuning, pero tuning, de la hostia, brutal, música, luces, tubos de escape, y claro, mi coche hacía mucho ruido, entonces el pavo me miraba, porque mi coche hacía mucho ruido, el motor es muy ruidoso, y el coche me miraba, y el tío me miraba, tío, y yo ya empecé cachondeo a decir, tío, de verdad, lo último que nos puede pasar ya es, que alguien se baja aquí, y que se piense que me esté picando con él, que nos maten aquí también ya los, los kinky del tuning, tío, ya, total, que fuera para el coche haciendo ruedas, yo también ya cachondeo ahí pisándole, ahí, haciendo ruedas, mira, ya era, ya era todo, ya era todo, ya era todo una película, una bizarrada, era ya una locura, yo ya dije, ya me dio, me dio un ataque de risa, dije, tío, que de verdad, es que esto lo puede estar pasando, tío, nos han robado, nos dan un coche chino que hace ruido, ahora, no, ahora nos explican los, los señores del tuning de hospital, aquí con nosotros, en los semáforos haciendo ruedas, digo, ¿qué puede pasar más? es decir, ¿qué puede pasar más? Bueno, el coche no cargaba el móvil, entonces al aparcar el coche, ¿vale? el coche no aparcar el móvil, al aparcar el coche para ir a comer, ¿vale? pues, ¿qué pasó? pues que necesitamos un cargador, los móviles estaban tiritando, Marta tenía, Koyuki, bueno, no, Koyuki tiene su tarjeta física, pero creo que Marta pagaba sus cosas desde el móvil con una tarjeta aprovisada, no sé qué cojones, y también había cosas, entonces, total, ¿qué hacía falta un cargador? que no habían robado todo, sé que no habían robado todo, ¿no? Entonces, todos los 24 horas, todo estaba cerrado, todas las tiendas estaban cerradas, no habíamos caído en comprar un cargador, todo estaba cerrado, entonces, vi un 24 horas, de estos random que hay por la calle, que muchas veces son de chinos, muchas veces son también, en Barcelona vi que había muchos de pakistaníes, aquí en Málaga, por ejemplo, casi todos son de chinos, y tal, total, que entro en uno, y veo a un hombre, a un señor, creo que era pakistaní, o indio, no sé, no sabía decirlo, ¿vale? Y entonces, pues, le digo, ¿vendes cargadores? Necesito un cargador, necesitamos un cargador, y tal, y me dice el tío, no, no tengo cargadores, y me dice, ¿pero quieres uno? Y, y digo, sí, quiero uno, y me dice, ¿cuánto? Dice, traigo una persona y te los trae, y dije, ¿cómo que cuánto? ¿Tienes cargadores en la tienda? ¿Los compro? Y me dice, no, 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 ¿qué cuánto? ¿Qué cuánto qué? Dice, ¿qué cuánto tú das? Digo, no sé, tío, un cargador, pero si no tiene, me dice, yo llamo al tío y te los trae, ¿cuántos? ¿Cuántos? Digo, a, bueno, digo, no sé, digo, 10 euros, un cargador decente, ¿no? Nuevo, 8 euros, me dice, vale, 10 euros, y me da uno, no lo tengo aquí, me da uno con las clavijas y doblas y tal, opo, y digo, no, pero ese, no, me dice, vale, tengo aquí otro, me da otro, dice ese, me lo abre delante, dice, ves, funciona, y digo, ya, ya, pero, 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 tiene muy poca carga el que ha abierto, que tenía atrás de una estantería, no sé, tío, todo muy raro, una locura ya, y dice, y digo, digo, y me dice, no, 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 digo, 2, 12, ya, yo ya me vi allí, tío, en pleno mercado, allí, regateando, yo ya era, estaba cansado, me diera el cuerpo, no tenía nada, necesitaba un cargador, y yo me vi allí, regateando ya, en una tienda, a las 11 de la noche, y dije, tío, es que yo ya, dije, ¿cuánto? Dice, 10, y digo, déjame los dos cargadores, entonces lo que hice fue, mirar los dos cargadores, vale, mirar los dos cargadores, y vi que el suyo, aunque tenía la patilla doblada, tenía 3.000 miliamperios, entonces le dije, venga, me quedo con el tuyo, estaba usado y lleno de mierda, pero funcionaba, y dijo, vale, toma, y le di 10 pavos, me los cobró con tarjeta, y me fui, total, que me llevé, me llevé el cargador, y tal, ya tenemos cargador, y fuimos a la farmacia, en la farmacia tenemos miedo, que no nos dieran los medicamentos, se portaron de puta madre, fue llegar, toma tu CeraCet, toma tu inhalador, pam, 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 ni una pega, es más, le explicamos el porqué, no teníamos ni siquiera la tarjeta sanitaria, ni los DNI, nos dijeron que hay que ver, y otra vez más, fue otra de las personas que nos dijeron, sí, la cosa está muy mal, la cosa ha puesto muy mal, porque, no sé si por solidaridad, puede ser por solidaridad, o simplemente por tal, la cantidad de gente, que nos dijo en persona, lo mal que está Barcelona, me han robado, a mi padre, a mi padre le han abierto, no voy a decir los nombres, porque algunos son hasta gente conocida, que no han dicho nada en redes, por eso obviamente son ni gatos, eh, a mis padres le han asaltado a la casa, a mí me han robado no sé qué, a mi hija el otro día no sé cuánto, bueno, o yo no sé si es por solidaridad, también puede ser por casualidad, o no, lo dejo a vosotros, a vuestro criterio, yo no vivo allí, vosotros que vivís allí lo sabréis, pero la cantidad de gente, que me ha contado relatos, en los últimos meses, o últimos años que le han pasado allí, os juro de verdad, eh, por mi hija, es abrumadora, es increíble, este que, este el otro, este el otro, es increíble, 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 ¿no? Entonces, bueno, las farmaciones dijeron eso, que la cosa estaba muy mala, que hay que ver, que tal, que pobrecillos, que tal y que cual, ¿no? Bueno, total, que nos, que nos vamos, eh, que nos vamos a comer, y llegamos al restaurante, y nos dicen que, que ya era la once, y que iban a cerrar, que la cocina cerraba a once y cuarto, total, fuimos al Kentucky, eh, me sentó, como el mejor puto pollo que he probado en mi vida, el mejor pollo frito, más rico que he probado en mi vida, Kentucky, págame public, de verdad, porque, me sentó como Dios, y ya era la once y media, y una vez ya terminamos de cenar, eh, allí en Hospitalet, pues nos fuimos ya a Palamos, viaje para allá, ¿no? Nos fuimos de viaje para, para, para allá, ¿vale? Entonces, bueno, eh, nos fuimos para, ya para Palamos, y, de hora y media de viaje, llegamos a las dos de la mañana al apartamento, pero el viaje tampoco fue fácil, en este viaje, ese primer día, nada fue fácil, yo notaba que el coche se iba, el coche se iba muchísimo, yo notaba que el coche era como una pista de hielo, lo notaba muchísimo, yo decía, esto no está bien, y me recordó, a otra vez que fui a Madrid, para un viaje de empresa, en un coche de alquiler también, en donde, eh, también tenía la misma sensación, las ruedas de atrás se me iban, es más, tuvimos un susto, es más de una curva potente, que no sé cómo no nos matamos, ¿vale? Y dije, eh, dije, esto tengo que mirarlo mañana, porque, eh, mañana, tenemos que ir a Tosa del Mar, eh, porque había otro seguidor del canal, también amigo, eh, que no iba a hacer una, que quedamos el año pasado, en que no iba a hacer una paella, porque nosotros fuimos allí, por la Tecnofán y por la paella, es decir, íbamos ahí, por la Tecnofán, y por la paella de Ed, que le mando un abrazo enorme, y a, y a, su pareja, de verdad, un besazo, porque eso sí que lo alejaron el día, que también voy a contar cosas buenas, hombre, ¿vale? Y nada, pues entonces dijimos, oye, ir a Tosa del Mar, que es un pueblo maravilloso, si no habéis ido allí, tenéis que ir, aquello es maravilloso, es espectacular, pues, aquellos son todo curva, todo curva, todo curva, todo curva, todo curva, ¿no? Y dije, como vaya con este coche, digo, algo le pasa, algo le pasa, digo, será que es mucho peor que mi coche, mi 3008, yo qué sé, será chinoso, será eso, ¿no? Total, pero yo estaba mosqueado, porque por muy malo que sea el coche, tío, el agarre como culea, digo, era rarísimo, era, era rarísimo, era rarísimo, tío, era rarísimo. Total, que llegamos allí a casa reventado, sin nada, sin nada, con lo puesto, mi hija ya la pone durmiendo, todo el mundo ya ha reventado, y con la misma ropa y tal, y dijimos, bueno, mañana miramos el coche, vamos a un centro comercial a comprar ropa, a comprar calzoncillos, a comprar a mi hija ropa, a comprar a mi mujer, a Koyuki de la Poción Roja también a comprarse ropa, y luego miramos el coche, y luego vamos a la TecnoFan, que teníamos el evento, pero tengo que ir mucho antes, porque no tengo nada, me han robado todo, me han robado todo, bueno, no os voy a contar el episodio de dos horas para quitar contraseñas, cambiar Paypal, anular tarjetas de banco, eso lo omito, porque lo damos por hecho, que eso lo hicimos en el propio momento, allí mismo incluso, antes de ir a la propia comisaría, a anular todo, y tal, vale, total, nos levantamos por la mañana, y voy a la comisaría, voy a la comisaría, a la comisaría, no, perdón, joder, ya estoy asesinado, a la gasolinera, y que me encuentro, pues me encuentro, que las ruedas, están, a cinco bares, que el fabricante, que el fabricante marca, dos, dos con cinco, si va a cargar el coche, y estaban a cinco, a cinco, ¿sabes? A cinco, a cinco bares, ¿veis? Este vídeo lo he hecho para la denuncia que le he puesto, obviamente, ¿vale? Ahí ya, se puede ver que están a tres y medio, porque llevábamos un rato pulsando el botón, ahí están a tres, ¿vale? Estaban a cinco, todas las ruedas estaban a cinco exactas, a cinco, ¿sabes? A cinco, ¿de acuerdo? Entonces, claro, iban a reventar, iban a reventar, ¿vale? Iban a reventar, eran una piedra, las coches, el coche tenía un agarre, vamos, de mierda, podían haber reventado, y nos podíamos ver, ahí se puede ver que las ruedas tienen que estar, todo es chinoso, es como un coche de Aliexpress, es increíble, es como comprar un coche en Aliexpress, es decir, las ruedas tienen que ir a full load, a 2,5, ¿lo veis? 250, que es 2,5, estaban a cinco, a cinco, ¿sabes? A cinco, menudo coche de alquiler no habían dado, a cinco, hacía ruidos, la rueda mal inflada, una auténtica, una auténtica locura, entonces, obviamente, todos estos vídeos, los hice para denunciarlo, obviamente, todo esto va a tener su correspondiente hoja de reclamaciones, que ya se la puse, y su denuncia, de porque, podría haber, podríamos habernos matado, y mi hija iba dentro de ese coche, y mi mujer, y mi amigo Koyuki, de la poción roja, y yo al volante. Entonces, vale, entonces, por eso, por eso digo, entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso fue ya un poco el tema, ¿no? Entonces, bueno, fuimos a comprar, fuimos a Salt, a un centro comercial, ya que, que este se llama, una acción se llama Salt, que estuvo muy bien, ahí había de todo, compramos de todo, compramos ropa, y nos fuimos a la Tecnofan, ¿vale? Y ya en Palamós, pues la cosa cambia, Palamós es maravilloso allí, todo el mundo de la organización me dijo, me dijeron que no iban a Barcelona por miedo, repito, yo solo digo, las cosas que a mí me dijeron, quiero incidir en esto, que yo no sé la verdad allí, que yo voy allí tres días al año, yo solo digo lo que la gente me dijo, no sé si por empatía, pero un montón de gente de la organización de la Tecnofan, me dijo claro que, bueno, que sí, que tenían familiares, que le habían pasado cosas, y que algunos no iban por miedo, algunos no iban por miedo, y tal, la verdad es que el ambiente en Palamós es diferente, es más rollo, sabes, tranquilo, más un pueblecito, no es tan urbano, ¿vale? No es tan, no es tan, no es tan urbano, ¿vale? Dice, hombre, tuve de Juner, es normal que la gente tenga miedo, la cosa no está bien, grande tuve, luego te nombraré, luego te nombraré, grande tuve, pero muchas gracias por estar aquí, por todo el ánimo, todo el apoyo, por a mí me ofrecido tu casa, que me dijo que yo que me ofrecido tu casa, para irnos allí a cambiar todo lo que hacía falta, muchísimas, 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 muchísimas gracias por todo, youtuber, la verdad, la verdad es que muchas gracias, porque daba tranquilidad, tenía a este amigo también allí, pero muchísimas, 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 muchísimas gracias, total, que, no dijeron eso y tal, bueno, total, eso lo de menos, fuimos allá al Tecnofan, nos pusieron un portátil, nos pusieron un, nos pusieron un, nos pusieron allí un, todo lo que necesitaba las pantallas, y yo me fui unas cuantas horas, antes, bueno, llegamos de Salt, nos duchamos, nos cambiamos, ¿vale? Comimos en un buffet libre que había allí, de todo tipo de comida, que estuvo muy bien, nos pusimos, nos les quitamos ya de comer, total, que fuimos a casa, me duché, tal, 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 me vestí, me fui a la Tecnofan a las 6 de la tarde, o sea, es que el evento era a las 9, ¿no? Y nada, allí, Erosenin se portó, Erosenin y Tony se portaron genial, y me, y Pep, por supuesto, y me dejaron un portátil, me dejaron allí un, 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 eh, portátil, un, un, todo lo que yo pedí, hicimos la escaleta, le hice la escaleta, porque las ideas estaban allí, y bueno, hicimos el evento, un evento que salió maravilloso, la verdad es que fue un evento maravilloso, ¿vale? Un evento maravilloso, con Pep, contándonos sus cosas, no he tenido tiempo de subirlo a YouTube, subiré este evento a YouTube, la verdad, y nada, es maravilloso, de verdad, es decir, para, para nosotros, para nosotros, eh, nos sentimos, nos tratan de familia, y nos sentimos como en familia, Pep y toda la gente allí, es maravilloso, es más, me gustó tanto Barcelona, Palamós, la Costa Brava en general, que nuestra intención, bueno, mi intención personal era, y la de Coyuki también, que está hasta arriba de trabajo, de la poción roja, y que ahora se iba a Argentina y tal, era una mini vacaciones, tío, con un colega, y con la familia, unas vacaciones, eran mis vacaciones, yo, yo no he tenido vacaciones, en este año, eran mis cuatro días de vacaciones, ¿no? Y la verdad es que fueron maravillosos, Pep, vamos, se nos quitó todo, es decir, allí se nos quitó todo, vino un montón de gente del canal, nos trajeron pizzas para cenar, decimos allí hablando, vino público, fue un directo súper, súper cercano, hubo actualidad también, pero hubo también muchos temas de allí, ¿no? no sé, no sé, fue maravilloso, fue, esa parte fue, fue, fue genial, ¿vale? Es decir, fue, fue genial, ¿vale? Fue, fue genial, así que, esa parte, pues muy, muy bien, ¿vale? Muy, muy, muy bien, muy bien. Por tanto, bueno, pues, la verdad es que, esa parte del viaje, muy bien, a partir de aquí para cosas, pues mejoró bastante, ¿no? ya que al día siguiente, pues nos fuimos a, a otro compromiso que teníamos, que era de, del tema del, de Ed, un seguidor también del canal, que fue el primero que me habló de esta ferie, que nos puso en contacto la primera vez, y allí, pues la verdad es que fuimos a Tosa del Mar, un pueblo increíble, tío, un pueblo increíble, Tosa del Mar, es sencillamente maravilloso, es decir, si Navidad estaba aquí, tío, tenéis que ir a este, a este sitio, es sencillamente maravilloso, es como, es brutal, es precioso el sitio, una playa, una especie como de castillo y muralla, y con una casa así como, con mucho encanto, así como muy antigua, es, es precioso, tío, eh, era precioso, total, que allí quedamos con, con este amigo, vale, quedamos con este amigo, eh, fuimos a su casa, y nos comimos, nos hizo una paella, que eso quitaba, eso quitaba todos los males del viaje, madre mía, tío, es más, uno de los motivos por los que fuimos, era la, era la paella, ¿no? Y joder, es que mira, mira que puta pinta, ¿no? Es decir, eso fue, fue una maravilla, fue una maravilla, vale, nos comimos esta paella, brutal, brutalísima, con costillitas ibéricas, y un, un bobavante que compró el tío y topa, hacernos el arroz, vamos, una auténtica locura, tío, es que no vi, míralo, ya está en el, en el chat, muchísimas gracias, hombre, fue, fue una maravilla, una locura, la terecita hablando, dando un paseíto, y ya nos volvimos a, a, eso fue ya el domingo, nos volvimos a casa y tal, y ya el lunes, pues nada, a la vuelta, a la vuelta, no, a la vuelta el lunes, y ya vimos que las redes habían explotado, ahora hablaré del tema de las redes, ¿vale? A ver, las redes habían explotado, ahora voy a hacer un apartado exclusivamente de redes, ¿vale? Quiero contar el viaje y luego hablamos del tema redes, porque se ha puesto muy viral, hemos salido en Finofilipino, mi tweet, un montón de cosas, ¿no? Y tal, Bueno, total, que ya era el, ese fue el domingo, fue un día más de relax, luego cenamos por la noche en Playa Diaro, creo que se llama, que es un sitio que yo conozco, porque tengo allí bastantes clientes, pero que no había estado nunca, un sitio también muy bonito, muy turístico, muy Torremolinos 2.0, me pareció, ¿no? Pero muy lujoso, muy chulo, estuvo guay, fuimos ya al asiático, que tanto quería ir a comer Koyuki, Koyuki llevaba con una hambre de asiático brutal, fuimos ya a un asiático a comer, y nada, lo dicho, ¿vale? Y bueno, pues pasamos una buena noche, una buena, buen día, el domingo fue un día maravilloso. Y ya el lunes nos volvimos, nos volvimos, la serie, que claro, el lunes ya estaba condicionado, el lunes estaba condicionado, por el tema de los pasaportes. ¿Y qué pasó? Pues nada, nos volvimos mucho antes de lo previsto, el vuelo yo lo puse tarde, lo puse sobre las 9 de la noche, para poder aprovechar el día. Pero claro, como no sabemos lo que iba a tardar los DNI y los pasaportes, pues entonces, nos fuimos muchísimo antes. Tan antes, bueno, que terminamos de comer rápido y tal, y nos fuimos para allá. Total, que una vez ya llegué al aeropuerto, fuimos a la zona donde nos dijeron que se hacía este tipo de pasaportes, 24 horas antes del vuelo, y nos dijeron que no, que allí nos hacían pasaportes, y que el DNI tampoco. Nos dieron una especie como de justificante de la policía con un sello, básicamente una foto del DNI con un sello de la policía, que eso nos permitiría viajar. Total, que nos quedamos un poco, tío, los Mossos nos dicen que fuéramos allí para que nos hicieran eso. El policía que trabajaba allí en Nacional, nos dijo que sí, que lo hacían, pero 24 horas antes, que el DNI no, pero el pasaporte sí. Y luego vamos allí y luego nos dicen que no, que un papel. Tío, algo tan básico como el proceso a seguir, el proceso a seguir, ¿vale? En un robo de documentación de pasaporte, DNI, de emergencia, y nos dijeron tres versiones diferentes en... Yo me quedé loco, ¿vale? Me quedé loco, me quedé, me quedé, me quedé loco, me quedé, me quedé loco. Total, no, no, la culpa no, la culpa no. Bueno, total, que nos fuimos ya al vuelo, nos pidieron la denuncia, el justificante, nos montamos y nos volvimos, ¿vale? Y eso fue un poco el resumen del viaje, un poco el resumen del viaje, un poco agridulce, ¿vale? Entonces, a ver, temas redes, temas redes, no el tema de las redes. Bueno, como he dicho antes, creo que esto se merece un apartado concreto, ¿no? Un apartado, un apartado concreto, temas redes, se lió el taco en las redes, ¿no? Quiero hacer un disclaimer antes de este punto y es que no quiero que la persona que voy a nombrar por alusiones, ¿vale? Porque directamente yo no hablo hacia él, sino él me habla hacia mí, ¿vale? No le hagáis hate, no le tiréis odio, muchos seguidores se han venido a comerme la cabeza, pero vosotros tenéis que dar ejemplos, yo no quiero que se mande hate ni odio hacia nadie, ¿vale? ni nada de eso, ni el muchacho posiblemente quisiera, pero la gente es incontrolable, ¿vale? Entonces, como habéis visto, yo puse, yo puse, yo puse un tuit muy, vamos, muy, muy blanco, diría yo, ¿no? mi segunda visita a Barcelona, me han robado todo, portátil, equipaje, me han ver Nick, aún así, vamos a pasar de lujo y tal, incluso, como habéis visto, dos tweets más tarde, yo estaba aquí hablando de lo maravilloso que es la gente, porque un chaval se siente avergonzado de Barcelona, yo hablo aquí de lo maravilloso que es Barcelona, y de que son unos hijos de putin, no hay que confundir la ciudad y tal. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque, a ver, de repente me encuentro que un montón de gente me empieza a increpar y decir que si me lo estoy inventando, que si tal, que si cual, y digo, joder, ¿de dónde viene todo esto, tío? Yo puse un tweet para mi comunidad, ¿no? Y de repente veo que todo el mundo me dice, madre mía, otro facho esférico, no sé qué, bueno, una pasada, una pasada, yo dije, tías, ha tenido que pasar, ha tenido que pasar algo, ¿no? Y es que, lo que pasó fue que un creador de contenido que yo no tenía el gusto de conocer, no tiene ni puta idea de quién era, pues, que tiene, bueno, a nivel de tamaño en YouTube y tal, no sé en Twitch, no tengo ni idea si tiene Twitch o no, es más o menos como yo, 10.000 seguidores más, 15.000 seguidores más, pero en nivel de redes sociales, este señor sí es bastante más grande, ¿no? Tiene 24.000 seguidores y este chico, pues, puso un tweet, ¿vale? Y puso un tweet que provocó, pues, un poco el cabreo, obviamente también mío, en parte, ¿vale? Pero también de mucha gente y también, que mucha gente viniese a mí, ¿no? A increparme, ¿no? Yo me quedé un poco, un poco loco, ¿vale? Total, ¿qué dice? El tweet ya iba velado, ya iba como una especie como de crítica velada, ¿no? A mí estas cosas me flipan, como diciendo, wow, estoy sorprendidísimo, pero no en el buen rollo, sino, a mí estas cosas me flipan, ahora entenderéis, ¿no? Sacad vuestras propias conclusiones, ¿no? No dudo que le hayan robado, no dudo que le hayan robado, ya la cosa, ya es un, todo lo que va, ¿sabes? Todo lo que hay antes del pero, es como, cuando se habla así, cuando se habla así, es como, para que no me linchen, porque lo que voy a decir va a ser leñero, pues, a mí estas cosas me flipan, no dudo que le hayan robado, pero, llegó la parte del, pero, yo ya me voy acercando a los 40 años, en Barcelona, y ni una vez me han robado, por no hablar de los 90, que eran mucho más hostiles que la época en la que estamos ahora, bueno, un comentario ahí, tal, de los 90, temas, luego hablaremos un poco de ese asunto, pero claro, él luego me manda un mensaje que ni siquiera contesto, porque ya no tuve, a contestar, aquí, en redes, porque él dice que me cita, pero que yo, luego le contesto a él, y, no sé tío, yo no estoy tan puesto en Twitter, tío, estás hablando de mí, y estás como insinuando, que lo que me ha pasado a mí, no es real, y dices tú, no, no dice eso, bueno, seguimos viendo sus tweets, es que siempre veo cosas así, un día en Barcelona, y ya me han robado, y no entiendo nada, intenta como desacreditar, entender de, es que siempre veo cosas así, como que se lo están inventando, no, todo el mundo, todo el mundo y tal, sabe, es decir, no, es que veo siempre cosas así, sabe, bueno, pues, ahora contestaré, desde fuera, ven Barcelona como si fuera un sitio peligroso, o algo así, no, desde fuera no, me pasó allí, y yo no hablo de que Barcelona sea un sitio peligroso, vale, y, y te voy a contestar, te voy a contestar, bien contestado, con educación, porque seguramente a lo mejor si nos conociésemos nosotros somos cerveza, hasta a lo mejor nos queríamos bien, tienes un sesgo muy claro, y caes en un error muy básico, muy básico, tú has tenido la suerte, y te deseo, que nunca te roben, delante de tu hija, todo su equipaje, que a tu mujer no le roben todo, y que a ti no te roben todo, vale, eso primero te lo deseo, igual que te lo desee la contestación que te hice, te lo deseo muchísimo, pero que no te pase a ti, no significa que no ocurra, hay muchísima gente, y tú les pones como prueba, y retuiteas como modo de defensa, en tu tweet, mira, este dice que no le ha pasado nada tampoco, a este dice que tampoco le ha pasado nada, yo te puedo retuitear, las decenas que dicen que si le han pasado, Joan Plana dice que le han atacado, le han atacado con una pistola, Tuber viajuner, dice que le han abierto el coche dos veces en este año, y él te contesta a ti, que tiene 50, y te dice que en su vida ha visto a Barcelona como está, yo no voy a entrar, y ahora te voy a contestar también a ese detalle, en si Barcelona es peligrosa o no, aquí tiene la contestación de Tuber viajuner, porque sería ignorante, muy ignorante, y muy, incluso le podría decir hasta demagogia pura, que por una experiencia, de tres días allí, yo diga que Barcelona es insegura, que Barcelona es el Bronx, o que nadie vaya, ruego que alguien saque un tweet mío, donde yo digo, eso, en donde yo digo, eso es más, hasta hace tres días, os recomendaba ir, que a mí no me había pasado nunca nada, y aún a lo que me ha pasado, que por supuesto, yo tengo mis propios pensamientos, y mis propias sensaciones, tras un hecho tan duro, como es ver a tu familia sin nada, a muchos miles de kilómetros de tu casa, a mil kilómetros por lo menos, ¿no está en Barcelona? No sé, ahora mismo de cabeza, vale, pues aún así, tengo la suficientemente madurez, e inteligencia, de no decir, y mandar el mensaje, totalmente alarmista, de, ¿veis? Barcelona es una mierda, como dicen los medios, porque yo, no, 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 aún lo que me ha pasado, yo no sé, si ha sido un hecho aislado, o si realmente la ciudad está así, mucha gente ya me ha avisado de ti, de que eres una persona con una ideología muy marcada, que defiende esto a capa y espada, yo en este canal, nunca he hablado de ideología, creo que ahora va a ser la primera vez que hable de ello, y le voy a hablar muy claro, muy claro, es decir, me da mucha pena, que la gente, se deshumanice, por ideología, es decir, yo sé que, por supuesto, hay muchos medios de comunicación, que intentan a lo mejor, no, dar noticias, e intentar enajenar a la gente, sé que hay, por supuesto, temas de políticos, de bulos, de izquierda y de derecha, de izquierda y de derecha, de todos los lados, pero, hay una cosa, tío, que es la seguridad, y la realidad es la que es, la ideología, debe, de adaptarse, a la realidad, pero tú no puedes coger la realidad, y meterla, a cincel, en tu ideología, no puedes, la realidad es la que es, y yo no digo que Barcelona, sea insegura o no, a pesar de lo que me ha pasado, aunque haya muchos medios, que lo digan, aunque decenas y decenas, y decenas de personas, os juro que me han llegado, contando relatos, están en mi hilo, también hay otros decenas, y decenas de personas, que no le ha pasado nada, lo que hay que hacer, es hacer un estudio, porque el dato, mata el relato, y si el dato dice, como me dijo el Mossos, que están sobrepasados, y que hay más inseguridad que nunca, que también me puede decir, que estaba secado ideológicamente, no voy a entrar ahí, el dato mata el relato, el dato no entiende de derecha, ni de izquierda, al final lo más importante, por encima de la ideología, es la seguridad de esa gente, que vive allí, de una ciudad maravillosa, que yo no sé, si es peligrosa o no, o si tuve mala suerte, por llevar un coche de alquiler, yo tengo la siguiente madurez, para no emitir un juicio de valor, tan extremo, como tú das a entender, en tu Twitter, y por lo que decenas y decenas de personas, vienen a insultarme, hasta diciendo que lo hago por publicidad, a pesar de enseñar hasta una denuncia que ve ahí, eso tío, yo tengo más de 40, yo tengo 40 años, casi 41, tengo más que tú, te recomiendo que recapacites, que la realidad es la que es, que por mucho que cierren los ojos, así fuerte, va a haber un problema ahí afuera, de verdad te lo digo, y el que me robó, te podía haber pasado a ti, el que me robó, no entiende si eres de Podemos, si eres de Esquerra Republicana, si eres del PP o eres de Vox, si eres blanco, negro, musulmán, cristiano, o testigo de Jehová, no lo entiende tío, no lo entiende, y si realmente hay un problema, se debería estudiar, y si realmente, la izquierda lleva razón, pues perfecto, ahí están los datos, se acabó el debate, es una ciudad igual de insegura, que Madrid, o que una ciudad, acorde con la población, y si es insegura de verdad, no pasa nada, no pasa nada tío, no pasa nada, ese discurso, que a lo mejor la izquierda ha mantenido, pues está equivocado, y hay que hacer medida, y se soluciona el problema, y lo solucionan los mismos, que se equivocaron, y no pasa nada, pero la seguridad, y la empatía, que no tienes, tiene que ir por encima, de la ideología, por eso te está cayendo mucha mierda, y no quiero que mi comunidad te insulte, porque creo que ha sido muy maduro, en la forma de expresarte, y la forma de plantear el tema, una y otra vez, intentas desacreditar, a toda la gente, que nos ha pasado eso, diciendo, joder, es que simplemente, hay una cosa, que se llama patrón, hay un patrón, que es, un suceso, que comparte, muchas variables, eso es un patrón, y tú mismo dices, me flipa, es que siempre veo el mismo patrón, mi primer día en Barcelona, y me ha atracado, porque a lo mejor, atracan especialmente, por ejemplo, a todo el tema del turismo, a todo el tema de los coches, además de los ciudadanos, más o menos, que eso yo no voy a entrar, a lo mejor hay un patrón ahí, no es que no lo inventemos, tío, yo te deseo, que no vayas a una ciudad, que esté a mil kilómetros de tu casa, y que te roben todo, a tu hija, a tu mujer, a tus amigos, y que te sientas totalmente vulnerado, yo de verdad que no te lo deseo, de verdad, no te lo deseo, pero tío, empatía, y ahora, está diciendo que la comunidad gamer, le está dando mucha caña, porque claro, esto ha llegado a finos filipinos, y un montón de sitios, no tío, no te están dando mucha caña, por defender Barcelona, porque te guste mucho, o defender tu movida, no, te están dando mucha caña, porque has tenido cero empatía, ante un hecho delictivo, y lo has querido, has querido desacreditarlo, y llevarlo a tu movida mental, sea amor por tu ciudad, por tu ideología, que no te conozco, en lo que me han dicho, etcétera, 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 y por eso te están funando duro, tío, porque, en vez de solidarizarte, o en vez de buscar la causa, intentas coger tu plano, la realidad, y meterla en tu plano mental, a martillazo, y eso no funciona, amigo, eso no funciona, eso no funciona, entonces, es por eso, por lo que te están dando leña, y de verdad, que lo siento mucho, igual que a mí, me llegó mucha de tu gente, lo siento mucho, yo espero que mi gente, pido por favor, no, recapacita, recapacítalo, yo no te he bloqueado, ni mucho menos, porque creo que a lo mejor, lo hiciste, no sé, sin, no sé, tío, la ideología, nos está llevando a la ruina, tío, las derechas, la izquierda, el otro, el de la moto, la gente está peor que nunca, tío, es decir, la gente adapta los sucesos, a su puta forma de pensar, tío, o sea, a mí me han llegado a decir, en su hilo, en su gente, vale, me han llegado a decir, que me lo he inventado, que mejor así, porque hay menos turistas, y no sube precio de alquiler, que me jodan, tío, tenías que haber visto a mi hija llorar, y flipar, con lo que estaba pasando, entonces, hay que tener responsabilidad, y sobre todo, primera empatía, tío, primera empatía, no decir, a mí estas cosas me flipan, joder, es que siempre mi patrón, yo llevo 40 años aquí, no me ha pasado, yo no tengo cáncer, espero que no me toque, pero no niego que exista el cáncer, yo no me he atropellado un coche, y no niego que los coches puedan atropellar, o sea, es que, tío, pero de verdad, te considero un tío, creo que coherente, o al menos, parece ser que sí, tío, dale una vuelta, dale una vuelta, a tu forma de argumentar, porque, hostia, tal, ¿no? Y luego, como digo, el rollo de, hay que ver, me están dando mucha leña, yo te lo explico, la comunidad gamer, me está dando mucha leña, tal, yo te explico el porqué, es decir, yo te explico el porqué, te lo están dando por la cero empatía que has demostrado, es decir, no, no es por esto, la comunidad de videojuegos, la comunidad de videojuegos retro, ofendida y lanzándome a los perros, porque no me han robado nunca en Barcelona, es una trama que no esperaba, no, 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 no es por eso, no es por eso, tío, es por la cero empatía, ante, no mi caso, sino toda la gente que dices que ves, la cual pasa una situación, chunguísima, chunguísima, que es que te roben todo, muy lejos de tu casa, indicando que hay que ver, ¿no? Como que, tú no te lo puedes creer, eso, oh, 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 es mentira, no, te vas a entender que es mentira, es que si no, no tiene otro significado, los títulos que estoy mostrando, eso es por lo que te están funando, tío, no porque digas que a ti no te han robado, porque tú puedes decir, a mí no me han robado nunca en Málaga, y a lo mejor a alguien del chat o de mí, le han robado con una navaja en el cuello, por supuesto que sí, y por supuesto que yo no voy a hacer como tú, yo no digo que Barcelona sea peligrosa porque no lo sé, a mí lo que me preocupa, y es con lo que te decía, que los de arriba, los políticos, sean de la que sean los que se tienen que comer la olla, para que la gente de allí, pues estéis tranquilos, tanto si hay inseguridad, más que con otro accedor similar o no, pero yo no voy a ejercer ese juicio de valor, yo he pasado allí tres o cuatro días, volveré porque me encanta tu tierra, me encanta, y la recomendaré siempre, no por una mala experiencia, pero no voy a hacer un juicio de valor de, no vayáis, es como dicen, porque eso sería ignorancia supina, lo cual yo me considero que hay que tener siempre capacidad analítica, y obviamente yo tengo mi opinión, y mi mujer, y ha sido algo que te marca, porque en 40 años que sí que tengo yo, nunca viajando por Europa, nunca viajando por España, me han abierto un coche, y me han robado todo, nunca, inclusive va acompañado de una persona de la zona, y creo que un parque, con coches aparcados, con la gente haciendo footing en Montjuic, a las dos de la tarde, sin ningún objeto en los asientos, joder macho, me cago en Dios, ¿sabes? No caí en la tarjeta del coche, que era de alquiler, que me lo dijo el Mossos, pero claro, también alquilo coches en media Europa y media España, cuando he viajado y he hecho, pues mi turismo como cualquiera, y nunca me ha pasado nada, pero, es así, entonces, dale una vuelta, dale una vuelta, porque creo que la funa te está cayendo, no porque no te hayan atracado, sino por la cero empatía, y por cómo intentas dejar a la víctima, como que no lo inventamos, o que, porque es lo que da a entender, y no me vas con rollo, que tío, se leen entre líneas claramente, se leen entre líneas claramente, ¿vale? y yo estoy lejos de cualquier duda, porque ni siquiera me conoce, no tengo un tuit político, no tengo un me gusta de política, no tengo un vídeo hablando de política, huyo de esa puta basura que divide a la gente, por supuesto, todo el mundo tenemos nuestras ideas, más o menos, pero yo aquí no hablo nunca de eso, está prohibido en mi comunidad, estoy grabando este vídeo en directo, ellos saben que está prohibido, hablar de eso aquí, bajo baneo, odio esa mierda, odio esa basura, y los que me robaron, tampoco preguntaron a quién votaba, háztelo mirar tío, háztelo mirar, y bueno, y la verdad es que agradezco muchísimo, 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 el tema de, el tema de, bueno, de toda la muestra de cariño, como tuve el viejo, que él sí que dice que le han pasado cosas, que ya he mostrado, y bueno, como digo, hemos llegado hasta filo filipino, que como digo, pues le están zumbando, le están zumbando, porque ya, por desgracia también, pues a ver, la gente del otro lado, que está enfrentada a esto, pues utilizan mi tweet, por darle leña, y tampoco quiero que se utilice, pues en el otro bando, mis cosas, pero es verdad que aquí, pues los de filo filipino, le zumban, dice, maldito pulo de ultraderecha, que se piensa que Barcelona está en plena decadencia, y claro, le zumban, le zumban, le zumban, y Tuber, pues Tuber lo dejó cao, dice, yo tengo 50, y en el último año, Marilito he cosido dos veces, en 20 años, me llevan, que yo viviendo en mi barrio, no me había pasado nunca, estamos peor que en los 90, te lo garantizo, Tuber tiene 50 palos, tío, Tuber es más catalán que Barcelona, tío, es decir, es que, es lo que te digo, tío, así que, y claro, vamos, no estaré yo bajo sospecha, que sea de ultraderecha, vamos, o de fachosfera, porque, que me digan Zumito, Zumito que es, es, es él, ya sabéis que siempre estamos con el humor, que es, que él sí que da mensajes ideológicos, y no concretamente de derecha, Zumito es, vamos, ultrapropodemos, y, y es mi colaborador, y totalmente libre, que piense lo que quiera, vamos, estaré yo libre de, de eso, tío, es decir, de que aquí, y ya te digo, yo nunca, nunca, nunca he, he hablado de eso, ni permito que se hable, porque es basura, que al final divide a las personas, y por supuesto, algo importante en la política, pero es algo personal, personal, y que la gente vote lo que él quiere, y ya está, pero hombre, nunca en la vida, debemos interponer nuestra ideología, a las personas, nunca, vamos, viene aquí alguien a Málaga, le pasa algo así, y en la vida yo, le voy a decir, no sé, gobierne quien gobierne, o a mí, mucha mi ciudad, joder, siempre veo este tipo de cosas, no, diré, vaya putada, tío, tienes una comisaría cerca, ojalá te recupere, tal, sabes, en la puta vida, yo haría algo así, y no me vale, no, es que es para abrir un debate, no me refiero a tu caso, no tío, en tu mismo hilo te desenmascara, y en tu mismo hilo intenta ridiculizar, o decir que es sorprendente, que solo ves cosas así de, llevo un día, como diciendo que porque es mi segundo viaje a Barcelona, porque es la realidad, yo intento dejarme una ciudad que me encanta, que amo y que recomiendo, y que de verdad, a mí no me ha pasado nada, el año pasado que estuve y me lo pasé genial, así que de verdad, no voy a hacer lo mismo que tú, no voy a mandar ese mensaje, porque no tengo el dato, hay que ser responsable, y hay que pensar, hay que pensar un poquito antes de hablar, pues este ha sido un poco, este ha sido un poco la historia, este ha sido un poco la historia, y por supuesto tampoco me gusta ver, que se utiliza este tema ya del otro bando, no tío, lo que hay que hacer es, que los dos bandos se unan, la derecha y la izquierda se unan, hagan un pacto, hagan un pacto allí, en Barcelona, con los Mossos, con los Juegos por Seguridad del Estado, que hagan un estudio real, totalmente objetivo, supervisado por auditores, si queréis, de ambas ideologías, y que saquen unos datos concluyentes, tío, para ayudar a la gente de allí, si es verdad que hay un problema, si no lo hay, y eso es víctima de una casualidad, como puede pasar en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Galicia, en donde sea, pues puede pasar, aquí en Málaga, pues también reventarán coches, lo que hay que ver es la probabilidad de que te pase, la cantidad de veces que pasa, las tendencias, yo soy informático, matemático de profesión, ¿vale? Entonces, digamos así, tengo mucha matemática, no matemática de profesión, me dice más a la olla ya, y eso es básico, el dato mata el relato, y lo importante son las personas, las personas, el pueblo, va antes que la ideología, y la verdad es la que es, por mucho que cierre así el ojo, no va a cambiar, ni si es verdad que hay un problema de inseguridad, o si es verdad que no lo hay, entonces, bueno, pues este ha sido el viaje, espero que, bueno, que estéis ya más tranquilos, estoy bien, estamos bien, solo han sido cosas, ya he hablado con el seguro, no me pagan nada, gracias seguro, y voy a cambiar la cerradura de la casa, porque también se llevaron las llaves, no creo que vengan de Barcelona a mi casa, pero posiblemente, pues, se lleven, se puedan vender mis llaves, porque está el libro de familia, ya tengo que hacer mi libro de familia nuevo, y toda esa mandanga, ¿no? Y nada, he perdido el Lamberny, que he perdido el portátil, he perdido muchas cosas de valor, muchísimas cosas de valor, pero son objetos, que al final lo que importa, son objetos, nosotros estamos bien, ha sido un atraco pasivo, un robo pasivo, ¿no? De romper un coche, y tal, y nada. Volveré el año que viene, por supuesto, a la Tecnofan de Palamós, que nada tiene que ver con esto, maravilloso aquello, y a mí no me va a quitar las ganas de seguir visitando Barcelona, de seguir viendo los grandes amigos que tengo allí, disfrutando de su ciudad, disfrutando de su gente, y disfrutando de todo lo que es España, la que adoro, o sea, es decir, a mí estas cosas, bueno, pues me ha pasado, puede ser casualidad, ¿no? Como digo, ahí tenéis todo el tema, y nada, lo dicho, muchísimas gracias por aguantar hasta el final todo esto, y os quiero muchísimo, y sobre todo, no me quiero ir sin dar las gracias a todos, o sea, a Tuber y Viejuner, a toda la gente que me ha contactado, Carla de Retrobarcelona me contactó, un montón de gente, Alex White también, Behind the Games, un montón de compañeros, un montón de gente, tío, de verdad, no me quiero ir, vamos, Mick Díaz también, que es un crack, un montón de gente socializado, un montón de vosotros, me habéis hablado por redes, solidizándolo, oye, me pasó esto, tal, ten cuidado, lo otro, tal, muchísimas, 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 muchísimas gracias, de corazón, y nada, este vídeo, como ya diré, en la introducción, como dije en la introducción, mejor dicho, no va a tener monetización, monetización, y ha tenido sponsor, porque estoy obligado a ponerlo, lo de Stan Gaming, ¿vale? Pero no quiero lucrarme, con este contenido, ¿vale? porque no es el objetivo del canal de YouTube, ni mucho menos, y simplemente, por todas las marabuntas de cientos de mensajes, que me habéis llegado, por la viralidad de todo esto, pues quiero hacer este vídeo, para que estéis tranquilos, ¿vale? Lo dicho, nos vemos en el próximo viaje, como siempre, un saludo, y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!